Y tras esta noticia, la Fiscalía informó que no puede abrir ningún tipo de investigación o enviar una comisión para entrevistar a la excongresista Aida Merlano por falta de competencias y falta de cooperación judicial con autoridades extranjeras, es decir, con las autoridades de ese país, de Venezuela, donde se encuentra Aida Merlano. Uno dice entonces en qué estamos, Mauricio, porque primero contábamos que la Corte Suprema dice vamos a abrir una indagación, uno dice eso está como bien, porque a pesar de que somos muchos y permítame que ahí me incluya, los que consideramos que mucho de lo que dice la señora Aida Merlano es un libreto del régimen de Nicolás Maduro, también hay cositas que encierran verdades y que ameritan ser estudiadas, se encuentra con lo que dice la Fiscalía, entonces en la práctica, ¿qué va a pasar? Paula, separemos los dos temas, la posibilidad de ampliar un interrogatorio, hacer un interrogatorio a Aida Merlano, y voy a ampliar porque ya le hicieron un proceso completo, o sea que en este caso se estaría llegando a un nuevo interrogatorio, ya fuera presencialmente pidiendo que la traigan al país o mandando una comisión allá. Me parece que es absolutamente ridículo lo que está sucediendo, es una farsa, es una comedia, es un chiste, que por no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, se le pide primero la extradición al gobierno de Juan Guaidó, que no tiene ni siquiera la posibilidad de acercarse a cuadras de donde está Aida Merlano, y ahora en un segundo acto de este zainete, resulta que la Fiscalía dice, sí, a mí me da la instrucción la Corte Suprema de Justicia de interrogar a la señora que están viendo ustedes allí, pero no puedo hacerlo porque como no tengo colaboración con las autoridades de allá, porque esas autoridades para mí no existen, porque mi gobierno no reconoce el gobierno de esas autoridades, mejor dicho, una mamadera de gallo absoluta. Hasta ahí va a llegar ese lado del asunto, y cuántas veces más nos vamos a estrellar con la imposibilidad de hacer cosas con Venezuela por este desconocimiento y por esta posición muy poco práctica que ha tomado el gobierno colombiano. Punto y aparte, ¿eso quiere decir que no sirve de nada todo lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia? No, sí puede seguir avanzando. Primer punto, recuerden ustedes que esto no arranca con lo que dijo Aida Merlano en los últimos días, esto arranca cuando condenan a Aida Merlano a 15 años, hace ya varios meses, y la Corte empieza a investigar a 17 personas. En esa investigación de 17 personas, una es Arturo Char, otra es Julio Gerlein, y hay otros 15, pero una es Arturo Char, es decir, la Corte Suprema de Justicia ya viene avanzando en una investigación por corrupción electoral y fraude electoral en el caso de Arturo Char. Lo que sucede ahora es que con el testimonio o las entrevistas que ha dado Aida Merlano, le agrega un elemento adicional y es su aparente responsabilidad en la fuga de Aida Merlano, pero eso se suma a la investigación que viene previamente. Y obviamente, entre las dos cosas, termina llamando a versión libre a Arturo Char. Paula decía, hay que separar lo que es cierto y lo que no es cierto de lo que dice Aida Merlano. ¿Yo qué voy a saber qué es cierto y qué no es cierto? ¿Y qué lo va a saber la mayoría de los colombianos mientras no se construya una verdadera, una legítima verdad jurídica? Pero lo que sí hay que tener presente es que hay muchos elementos de juicio para tener en cuenta. Hay una investigación muy completa de la silla vacía, de las elecciones para el Congreso del año 2018, en que reporteros de la silla vacía terminaron hasta tomando fotos de los momentos en que se pagaban los votos a 50 mil pesos para corporaciones, en este caso para Senado y para Cámara en la costa caribe. Esa estrategia terminó funcionando de manera bastante eficaz. Recuerden ustedes que Cambio Radical pasó de tener tres senadores en el año 2014 a siete senadores en el 2018 y cinco representantes en el 2014 a 12, es decir, en ambos casos más que duplicó su participación, con un elemento muy fuerte de la Casa Char. Es difícil que uno trate de decir, bueno, como había fotos de una gente comprando unos votos a 50 mil pesos y después terminó habiendo una alianza esa así totalmente explícita y demostrada entre la Casa Char y la Casa Gerlein, porque acuérdense ustedes que Aida Merlano es conservadora o era conservadora y venía de la Casa Gerlein, pero fue cuando se dio esa alianza entre las dos casas que se terminaron potenciando mutuamente y terminó siendo una empresa electoral supremamente exitosa. Con toda esa evidencia, yo creo que la Corte Suprema, como dice Paula, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir adelante. Hay que oír la versión preliminar, hay que oír la versión libre de Arturo Char. Vaya uno a saber a dónde termina todo esto. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha tela todavía para cortar dentro del país sin necesidad de depender de esa ridiculez de que llámen a Aida Merlano. No, no la llamamos porque es que como no reconocemos al gobierno que hay allá. Gracias.